Vamos a empezar de una vez por todas con el contenido académico. Bienvenidos a todos a la onceava guardia nocturna. Yo soy Dersa Marrón del canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy especialista en urgencias y subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico, que es terapia intensiva. Y el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, pero con el pretexto de una infografía. Van a ver que está muy padre este concepto y obviamente ya vieron que está aquí con nosotros la doctora Carla, Carlita, es mi, si me lo permites, es mi alumna y es mi amiga personal y es la encargada de realizar las infografías. Ahorita van a ver qué chulas, qué hermosas y les vamos a dar la página donde pueden descargarlas y vamos a ir viendo las que vayamos sacando en alguna sección. Posiblemente vaya a tener una sección especial, pero ahorita abrimos a través de aquí de la guardia nocturna. Bienvenida, Carlita. Hola, hola. Muy bien, aquí andamos. Un calorcito en la capital de las lautas. Pues sí, para los que no conocían, pues ahí tenemos una sección de infografías en la página. Si no las conocían, pues ahorita las van a conocer. Perfecto, y vamos a entrar netamente en materia, ahora sí, con el tema, un tema que pues ya se han dado cuenta que cada vez lo escuchamos más y eso es porque entre más pacientes con ventilación mecánica hemos tenido, más pacientes con un daño pulmonar de base, más posibilidades de desarrollar neumotórax. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que, bienvenidos y vamos a empezar. Muy bien, pues tenemos que el neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural. Recordemos que este espacio pleural, pues es un espacio virtual que está contenido, pues con una pequeña cantidad de líquido para que ocurra de manera adecuada el sliding o el deslizamiento pleural. Entonces lo que pasa es que este espacio, se separan las pleuras, ya no pueden deslizar porque está ahí contenido aire y pues esto se asocia con un colapso pulmonar ya sea parcial o completo, pues dependiendo del tamaño del neumotórax. Eso que comenta Carla es bien importante. ¿Cómo llega ahí ese aire entre las pleuras? Llega a través comúnmente de la ruptura del parénquima pulmonar, esos asinos pulmonares, ese tejido pulmonar se rompe y fuga aire. O también puede ser a través de la pérdida de la continuidad de la caja torácica, que también puede llegar el aire ahí al espacio pleural. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el neumotórax? El neumotórax se clasifica en espontáneo y en adquirido. Cuando es espontáneo, es decir, que no existe algún factor extra, extrínseco, sino es algo intrínseco que condiciona este aire en el espacio pleural, este espontáneo puede ser primario o secundario. Cuando es primario es que no hay una patología pulmonar previa y cuando es secundario es que ya existe alguna patología pulmonar previa. Por ejemplo, pacientes que ya tengan EPOC, que tengan alguna bula, que tengan fibrosis pulmonar, que tengan secuelas de tuberculosis, que tengan fibrosis pulmonar, etcétera. Y el primario es, sin que se sepa, casi siempre son personas jóvenes, se asocia más a mujeres y de compleción delgada. Pero bueno, eso también es para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando es adquirido, este puede ser iatrogénico y traumático. Y aquí si quiero hacer un énfasis, ser iatrogénico se debe regularmente a una complicación de un procedimiento, como lo es la colocación de un catéter venoso central, que pincha por ahí el tejido pulmonar. Un varotrauma, que es la presencia de un neomotórax ocasionado por presiones pulmonares altas. Regularmente cuando las presiones pulmonares, a través del ventilador mecánico, superan 35 centímetros de agua, causan una ruptura del parénchima. Y este neomotórax, que se llama varotrauma. Y posprocedimiento, tal vez la realización de una toracosentesis diagnóstica para algún, por ejemplo, derrame pleural, que tengamos que hacer la toma de líquido pleural. Y nos pasamos de lo que es el líquido, el derrame, y nos vamos y pinchamos, rompemos ese parénchima pulmonar y ocasionamos un neomotórax. Y el traumático, que es el, era, bueno, ahorita yo creo que el porvarotrauma se ha vuelto muy común. El traumático puede ser cerrado, un trauma cerrado de tórax, o penetrante, un trauma penetrante de tórax, ¿vale? Se llama cerrado o contuso, o penetrante o abierto. El que se comporta un poco diferente a todos, también para el tratamiento que vamos a ver más adelante, es el penetrante o abierto, que tiene algunas consideraciones extras. Bueno, pues en cuanto al cuadro clínico, los síntomas, así en general, son el dolor pleurítico, la tos irritativa y la disnea. La disnea, pues esta se presenta con mayor frecuencia en los pacientes que, como ya comentó Eder, se dio por uno de tipo espontáneo secundario, que ya tenían una patología pulmonar previa. Y pues esto se asocia en relación al grado de función pulmonar que ellos tenían previamente. Un ejemplo de esto, pues podría ser el EPOC. Si ha tenido una función pulmonar disminuida, pues aquí estaría más marcada la disnea. Ahora bien, este cuadro clínico, a veces el neumotórax puede cursar asintomático hasta en un 10% de los pacientes. Y más adelante vamos a ver el neumotórax, atención, que ese sí, y al cuadro clínico, vamos a ver cómo se evidencia, cuáles son los signos, los síntomas, y pues cómo hacer la detección. De acuerdo. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. El cuadro clínico clásico que siempre se va a preguntar son estos tres, pero depende, como dice Carlita, mucho del entorno clínico de cada caso. Por ejemplo, un trauma, pues va a ser su entorno clínico muy obvio, ¿verdad? Y a lo mejor lo menos que te va a referir el paciente es el dolor teorítico. Claro. Sí, o un paciente intubado, ¿verdad? También un paciente intubado, pues no te va a dar cuadro clínico. Hay que estar muy abusados con la exploración física. La exploración física, si bien tiene muy poco rendimiento diagnóstico en muchas patologías pulmonares, en neumotoras específicamente sí tiene un buen rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar? A la inspección va a estar lo que es la movilidad, o sea, la amplexión, la amplexación la va a estar disminuida del lado afectado y va a presentar un aumento en el volumen torácico del lado afectado y disminución en la movilidad. Y la presencia de enfisemas sucutáneos se puede ver y también se palpa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tanto la palpación como la percusión, perdón, tanto la palpación como la escultación, al final de cuentas es transmisión del sonido, ya sea a nuestra mano o a la campana del estetoscopio. ¿Sale? Lo que son, el frémito va a estar disminuido porque como hay espacio amplio, una distancia amplia entre la pared torácica y el pulmón, que está colapsado por el aire, entonces no va a transmitir el sonido y el frémito va a estar disminuido. ¿Sale? Y las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Cuando el paciente esté consciente y cuando pueda cooperar, decir uno, decir 33, van a estar disminuidas del lado afectado. En la escultación, pues los ruidos respiratorios también van a estar disminuidos. Es el mismo fenómeno. O sea, la palpación es, la escultación es la potencialización de la palpación. O sea, es escuchar más fuerte, nada más. Y a la percusión, es también muy característico que del lado afectado del leumotórax va a estar hiperresonante o timpánico. ¿Sale? Claro, a veces puede ser un leumotórax bilateral y entonces este síndrome pleural, dentro de los síndromes pleuropulmonares es un síndrome pleural, lo podemos encontrar bilateral, aunque lo más clásico es que sea de forma unilateral. ¿Sale? Y vámonos con el quinto pilar de la exploración física, el uso del ultrasonido, que ahorita hemos visto que se ha estado revolucionando el focus. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Pues bueno, vamos a encontrar un patrón A', que el patrón A' es la ausencia de sliding sumado con la presencia de las líneas A. Aquí lo que tenemos, hay que recordar, lo que dijimos al principio, que este espacio virtual de las pleuras pues está separado porque hay una presencia de aire. Entonces, como el contenido del pulmón es aire, pues vamos a seguir viendo las líneas A sin ningún problema. Aquí el problema va a ser que esas pleuras, como están separadas, no van a poder deslizar entre sí y entonces esa pleura la vamos a ver estática, sin movimiento. ¿Qué más vamos a encontrar? El signo del punto pulmonar, que no es otra cosa más que la coexistencia de una pleura que está deslizando con una estática. Es decir, que ahí vamos a encontrar el límite entre donde está, por así decirlo, el pulmón sano, que sí desliza todavía, y el otro donde ya está afectado. Es el punto pulmonar donde coexisten estos dos. Lo podemos ver en el modo B, bidimensionada. Hay algunos autores que lo describen en el modo M. También podemos encontrar el signo del código de barras o el signo de la estratosfera, que es únicamente ver en ese pedazo donde vemos que la pleura ya no está en movimiento, le ponemos nuestro modo M para cortar ahí esa pleura y correrla en tiempo real y vamos a ver lo siguiente. ¿Se fijan? Ahí en el videíto que está poniendo este Eder, vemos la presencia de puras líneas horizontales. Hay pérdida del signo normal de un pulmón en modo M, que es el signo de la playa. El signo de la playa, pues está la parte superior que son las puras líneas horizontales, que es pie, el tejido salar subcutáneo, el límite, el horizonte, que es la línea plural más hipogénica y la parte de abajo el espectro granulado, pues que es el parénchima pulmonar como tal. Se pierde por completo y lo único que alcanzamos a ver son puras líneas horizontales que asemejan el aspecto de un código de barras, pues de algún producto de unos frijoles, lo que ustedes quieran, ¿no? De Soriana, de Soriana. De Soriana, de Soriana. Ahora, si se fijan, el punto pulmonar está descrito con una especificidad del 100% para neumotórax, pero ojo aquí, este nada más va a estar presente cuando sea un neumotórax de tipo parcial. Cuando sea uno completo, pues obviamente que todo el pulmón va a estar colapsado y vamos a ver pudo código de barras. Ya no vamos a ver un pedazo sano con uno que está afectado porque pues es un colapso total. Y pues también podemos encontrar como un hallazgo agregado lo que comentaba Eder, si a la inspección podemos ver enfisema subcutáneo, pues a la hora de insonar también vamos a encontrar la presencia de líneas E. Las líneas E son líneas verticales, pero estas se diferencian de las líneas B que parten más arriba de donde está la línea plural. Es decir, desde todo lo que es el tejido celáculo subcutáneo van a partir estas líneas de modo vertical y ya no nos van a dejar ver más allá pues porque está ahí contenido aire, no va a dejar pasar los haces del ultrasonido y hasta ahí vamos a ver. Ahora bien, algo bien importante que si nosotros llegamos a detectar a la hora que insonamos la presencia de líneas B o la presencia del signo del pulso pulmonar nos va a descartar completamente que sea un neumotórax. ¿Por qué? Pues porque si hay una interfaz de tipo aire no puede existir las líneas B o el pulso pulmonar. Y pues algo más. Esto que comenta que nada más ahí discúlmame que te interrumpa tantito. Ustedes regularmente van a encontrar los neumotórax a la insonación y a la escultación y la presencia en las radiografías o en la tomografía hacia arriba y hacia adelante. O sea, por física el aire se va hacia arriba y hacia adelante. Entonces regularmente cuando insona los ápices es donde van a ver pues la pleura fija. Una pleura que no hace sliding como dice Carlita y si te vas a lo mejor del segundo tercero cuarto quinto sexto espacio intercostal en alguno de estos espacios puedes encontrarte la pleura fija de un lado y la pleura que se mueve del otro o sea hacia abajo y eso significa que ahí está apenas el neumotórax pero como también bien lo dice y que eso qué bueno que lo resalta que es que si es un neumotórax súper grande no van a encontrar punto pulmonar o punto pleural no lo van a encontrar porque ahí va a estar fija la pleura en todo el pulmón desde ántero superior hasta postero basal eso es bien importante que lo tengan en cuenta ¿vale? Adelante Carlita. Así es bueno y el signo del punto pulmonar pues también nos puede servir para estar evaluando a nuestro paciente nosotros sabemos que cuando llega pues lo vamos a insonar y hay que seguir reevaluando constantemente igual a lo mejor pasa una hora y checamos y nuestro punto pulmonar que ya estaba en el cuarto espacio intercostal ya está más abajo lo encontramos en el sexto en el séptimo entonces nos quiere decir que ese neumotórax ha ido creciendo ahora bien otras causas que me parece muy pues relevante mencionarlo otras causas que podrían hacernos dudar de que si hay neumotórax o no porque no desliza la pleura pues sería una entubación selectiva nos puede dar también una ausencia de sliding o un signo del código de barras así mismo puede ser este que ese paciente pues tenga una pleurodesis que esté en apnea o que haya tenido también alguna contusión pulmonar en el caso de un traumatismo perfecto perfecto muy bien ahora realmente lo más clásico para diagnosticar un neumotórax es una radiografía sin embargo el el ultrasonido tiene más rendimiento diagnóstico inclusive detecta neumotórax más pequeños que la radiografía por lo tanto cada vez se ha ido pues desvirtuando más esta esta situación pero bueno obviamente es es algo clásico que siempre deben de estar de estar buscando ¿de acuerdo? regularmente un neumotórax cuando es entre comillas pequeño o que todavía no compromete tanto la la situación clínica de su paciente se encuentra sin desviación de la tráquea eso es importante que lo tengamos en cuenta porque siempre dicen neumotórax ¿qué hay? bueno hay una línea pleural visceral convexa paralela al contorno de la caja torácica como lo estoy apuntando en este momento la ausencia del trama pulmonar en la periferia como lo hay en este momento donde estoy ocupando apuntando vean aquí como hay ausencia de la trama pulmonar o broncopulmonar y del lado izquierdo si hay trama broncopulmonar en todo el hemitórax ¿de acuerdo? puede haber inclusive detección en los tejidos de enfisema ¿sale? y la tráquea dicen está desviado al lado contralateral pero no es así siempre eso es solamente cuando existe ya un compromiso una situación de neumotórax atención que obviamente se correlaciona con la hemodinamia con un paciente en choque vean aquí como hay mucho más colapso alveolar como hay el borramiento de la trama broncopulmonar en todo el hemitórax y aquí sí como es más notorio la desviación de la tráquea este colapso alveolar cuando es por neumotórax por una compresión extrínseca del panenquima pulmonar desvía la tráquea al lado contralateral lo que no hace cuando hay una atelectasia la atelectasia lo que hace es al revés jala la tráquea hacia el lado afectado entonces la radiografía las debemos de seguir solicitando claro pero siempre hay que estar muy buzos con la detección que no se nos vaya a ir porque a veces le tomamos radiografía y no, no, no está todo bien no, pues aquí se ve la línea pleural visceral convexa que se manifiesta paralela y casi siempre es en los ápices donde lo vamos a encontrar de manera inicial ¿de acuerdo? En cuanto a la evaluación del tamaño pues tenemos de dos escuelas la americana que es la ACCP que donde lo mide es en la parte superior ellos miden la distancia del lápice a la cúpula pulmonar ¿qué tanta separación hay entre ellos? lo clasifican como uno pequeño cuando esta distancia es menor a 3 centímetros y uno grande cuando es mayor a 3 centímetros también tenemos la escuela británica que es la BTS que lo que aquí miden es pues lateral la distancia interpleural es decir entre la pleura visceral y la pleura parietal esta distancia a nivel de donde está el hilo pulmonar pues lo clasifica como uno pequeño si es menor a 2 centímetros y uno grande mayor a 2 centímetros ahorita vamos a ver qué importancia tiene y en función de que se realiza esto pues para la toma de decisiones ok entonces pues para eso si nos serviría un poquito más la radiografía o la tomografía la tomografía es el gol estándar sin té de un neumotórax pequeño aquí está la autora ahí pueden hacerle una carta a la editora una fe de ratas una fe de ratas de neumotórax pequeño ojo los neumotórax pequeños a veces no se ven en las radiografías y solamente se ven en las tomografías clásicamente pero recuerden que ahora tenemos la herramienta del ultrasonido el cual detecta neumotórax pequeños sin mover al paciente a una tomografía se utiliza para verificación de la sonda interpleural que haya quedado bien colocada y también sirve para rescatar patologías pulmonares de base y pues te ayuda a determinar con mayor exactitud la distancia vean ustedes aquí pues definitivamente es un neumotórax grande como lo comentaron acá de el ápice a la cúpula es más de 3 centímetros sin duda y de lo que es distancia interpleural a nivel ilio pulmonar pues más de 2 centímetros entonces para eso también sirve la tomografía muy bien ahora como les comentaba el cuadro clínico pues que teníamos así en general y vamos a evaluar también los criterios de estabilidad que tan hemodinámicamente estable pues está el paciente de igual manera estas dos escuelas tanto la americana que nos habla criterios de estabilidad frecuencia respiratoria menor a 24 frecuencia cardíaca de 60 a 120 latidos por minuto que tenga una TEA normal y que esté saturando de manera adecuada mayor a 90% ahora la escuela británica lo que nos dice es así a secas nada más que hay ausencia de disnea para ello ya es criterio de estabilidad así es ahora bien aquí si hay que hacer un punto un punto especial una pausa ponerle un síndrome de peligro muerte que es el neumotorax atención el neumotorax atención recuerden que es una de las etiologías del estado de choque que más rápido mata tu paciente que es el choque obstructivo es decir una disfunción cardíaca una falla cardíaca pero por algo extra cardíaco en este caso tanta presión intratorácica va a ver va a realizar un colapso cardiovascular hipoperfusión tisular fallas orgánicas múltiples y la muerte del paciente así que es importante que y esto es rápido es el choque que más rápido mata así que hay que resolverlo de forma rápida esto es una emergencia médica aquí lo que presenta nuestro paciente va a ser insuficiencia respiratoria taquicardia la hipotensión con datos de llenado capilar retardado con todos los datos de hipoperfusión tisular el pulso paradójico que es eso el pulso paradójico es que cuando nosotros checamos la presión arterial vamos a suponer que está en 80-40 dejamos la aguja del manómetro entre 80 y 40 lo dejamos en 60 el paciente cuando inspira aumenta la presión torácica y cae 10 o 20 milímetros de mercurio lo que es la presión arterial entonces eso significa que mi paciente está chocado lo mismo hace ese mismo fenómeno los mismos datos lo hace el paciente con tamponade con tamponade cardíaco cuál sería el diagnóstico diferencial que el tamponade en el tamponade hay ausencia de los ruidos cardíacos y en el neumotórax hay ya lo vimos hay una ausencia de los ruidos respiratorios y el hallazgo del síndrome de neumotórax que ya vimos previamente así que ¿por qué? porque es muy común que se haga estas dos situaciones o que se puedan hacer estas dos situaciones cuando hay un trauma cerrado de tórax pero claro recordemos puede coexistir así que tampoco lo dejen de lado recuerden puede ser alguien cojo y tuerto a la vez muy bien y pues en la siguiente parte pusimos estos dos puntos que consideramos súper importantes tomar en cuenta primero de ellos evitar utilizar ventilación a presión positiva a la vía aérea en pacientes que tengan neumotórax ¿qué quiere decir esto? si nosotros no detectamos que está ahí un neumotórax puede ser un neumotórax simple espontáneo lo intubamos a ese paciente le empezamos a dar ventilación a presión positiva con el ventilador mecánico ¿qué es lo que pasa? que ese aire empieza a fugar y de tener un neumotórax simple lo vamos a convertir en una tensión y como ya comentó Eder esa es una emergencia médica porque nos causa un choque obstructivo se nos deteriora el estado hemodinámico así y otra cosa bien importante siempre antes de trasladar a un paciente con neumotórax siempre hay que descomprimirlo por la misma situación que a la hora donde nosotros lo trasladamos y ahí pues sucede el fenómeno más comúnmente cuando es un traslado aéreo al haber ese cambio de presiones barométricas podemos convertir ese neumotórax simple a una tensión así que ojo mucho ojo como diría Chabelo sí sobre todo los que están en prehospital que luego les toque trasladar pacientes acuérdense siempre de que a mayor altura los gases expanden más y entonces un neumotórax como dice Carlita simple se puede hacer atención en cuestión de muy poco tiempo y otra cosa importante cuando trasladen a su paciente que ya tenga resuelto el neumotórax con una sonda endopleural no cierren la sonda intrapleural o sea no cierren porque si ustedes cierran la sonda intrapleural la pueden cerrar después del pleurovac después del sello lo pueden ahí doblar y llevársela pero no entre el sello y el paciente porque de ahí si lo cierran y aún y obviamente va a estar ahí el área el parenquima todavía dañado roto va a haber fuga de aire se va a volver a hacer el neumotórax entonces tengan mucho cuidado con eso y más más si está bajo ventilación mecánica eso es crucial eso es crucial eso déjame les vuelvo a decir paciente paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica y tiene un neumotórax vas contra el tiempo paciente que tiene un neumotórax y lo vas a intubar libérale el neumotórax antes de intubarlo como bien queremos nada más resaltar ahora dentro del manejo ahí va a ser muy conceptual el manejo lo que queremos transmitirles que ustedes diagnostiquen bien qué tipo de neumotóra están teniendo el tamaño y que descarten que no vaya a ser con una situación de inestabilidad hemodinámica el oxígeno aquí si funge como un fármaco que debe de realizar este la la pero permíteme esto si debe de debemos de tenerlo muy en cuenta el oxígeno si es muy importante en estos pacientes recuerden que el oxígeno causa una desnitrogenización alveolar es decir desplaza el desplaza el nitrógeno y puede colapsar los alveolos aquí si queremos que desplace el nitrógeno que está acumulado en las pleuras entonces es preferible que mantengamos saturaciones cercanas lo más cercanas al 100% para que este paciente comience a desnitrogenizar ahí el el espacio pleural y pueda entonces reabsorberse ese ese neumotórax darle una buena energía expandiendo exactamente al quitarle el nitrógeno de las pleuras pues se puede ir expandiendo el pulmón cuando es asintomático el manejo es expectante aquí aquí como les voy a resumir paciente con ausencia como ya lo vimos acá de criterio con ausencia de criterio de inestabilidad o sea que presente criterio de estabilidad o sea ausencia de disnea y que sea pequeño prácticamente lo pueden manejar conservador cuando no es un neumotórax abierto obviamente cuando es espontáneo la aspiración va a ser con una sonda de 16 a 18 frames si es bilateral si presenta disnea o datos de inestabilidad que ya lo vimos previamente cuando es traumatismo cuando está asociado a un neumotórax secundario traumático entonces una colocación de la SIP va a ser más grande entre 28 32 frames ya lo sabemos la sonda se pone entre el cuarto a quinto espacio intercostal en la línea media axilar porque se imaginan ustedes pónganme en el chat porque creen que la sonda es más grande que cuando son neumotórax espontáneos porque porque creen que se ocupa una sonda más grande alguien puede decirme esta situación lo voy a leer en el chat vamos a darle tantito chance ¿sale? porque son más grandes a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver discúlpenme ahí los los que no les puedo contestar de sus pacientes cuando son familiares porque este canal es de profesionales de la salud y me da mucha pena pero no puedo hacer mucho desde esta posición cuando son pacientes aquí no es el foro y mil disculpas por eso un pequeño paréntesis y disculpen a los que están conectados por la por la situación es la respuesta es porque regularmente cuando es traumático se puede asociar a emotórax entonces por eso tendrían que ponerle una sonda de mayor calibre para el momento de poner la sonda si hay sangre drene cualquier sangre que se queda en el paréntema es un caldo de cultivo y ese emotórax aunque sea mínimo se puede transformar en un empiema de forma rápida entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación ¿vale? muy bien y sin duda cuando está tensión cuando es un neumotor esa tensión que ya lo vimos una descompresión urgente no necesitan ponerle toda la sonda o sea no hacer todo el procedimiento de colocación de sonda sino se descomprime con una aguja delgada y larga ¿sale? y ¿dónde se descomprime? y ya después se pone la sonda ¿dónde se descomprime? en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea media axila o sea donde mismo que se va a poner la sonda interpleural antes en adultos se prefería en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular repito antes en adultos se prefería en la línea media clavicular en el segundo espacio intercostal ajá muy bien muy bien los que están contestando ahora no ¿por qué? porque hay más distancia de pie la pleura acá arriba que acá abajo ¿sale? entonces por eso se prefiere ahora colocar acá aunque en los chiquitos pongan atención sigue siendo el mismo concepto de que se coloque en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular como era clásicamente porque ahí pues no hay tanta grasa o tanto tejido como en los adultos ahí sí se puede realizar ahora ya vamos por la parte final cuando es un neumotórax abierto es lo que les decía aquí sí cuando es un neumotórax secundario que es abierto debemos de poner un parche oclusivo de tres lados y resolución de la herida quirúrgica solamente hay que tener cuidado ustedes lo que van a poner es un parche y está cerrado de tres lados y van a hacer un efecto de válvula el paciente inspira y ya se sella para que no se siga metiendo más aire a la pleura y cuando expira pues puede hay que tener cuidado porque porque puede ya convertirse en ahora un neumotórax cerrado y si no resolvemos rápido con sonda interplural se puede hacer atención entonces nada más hay que tener cuidado se pone el parche hay que estar vigilándolo porque posiblemente no posiblemente se va a requerir una sonda interplural o un drenaje urgente si es que se llega a comer de atención solamente hay que tener mucho cuidado con esa situación si bien importante lo que lo que comenta Eder que sea de tres lados porque si lo incluimos de cuatro lados lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir en un neumotórax atención no dejamos este mecanismo de válvula que esté saliendo el aire y bien importante ya le puse el parche ya salvamos el día pues no hay que resolver esa herida ya sea como dice Eder que se le ponga un zip que pase a quirófano lo que sea pero que se resuelva porque esa es una medida nada más temporal así es exactamente eso nada más para que no siga creciendo vamos el neumotórax abierto bueno la sonda interplural ya recordamos entonces pues cuando es un tamaño grande que ya lo vimos con los criterios previamente descritos cuando es un tamaño grande más de dos o tres centímetros ¿sale? se pone la sonda interplural cuando esté en contexto de ventilación con presión positiva también se va a poner la sonda interplural cuando es un neumotórax a tensión descomprimido con la aguja fina se pone la sonda interplural o cuando hay recurrencia de los neumotórax se deja la sonda interplural es importante que lo tengan en cuenta y algo que no es como que muy rutinario que lo hagan en las salas de emergencias o en cualquier lugar casi siempre lo vemos más en terapia intensiva es que se convierte en quirúrgico o sea puede haber una ruptura bronquial una ruptura sí una ruptura broncopulmonar en esos pacientes si se convierte en quirúrgico ¿cómo lo vamos a dar cuenta? cuando haya fuga cuando haya presencia de fuga o falla de expansión en 3 a 5 días y si sospechamos que existe esa ruptura bronquial y que se tiene que entrar a reparar la fuga la podemos saber de diferentes formas una media sencilla es ver en el en el ventilador mecánico que a pesar de que no haya fugas en el sistema de tuberías del ventilador va a haber fuga en el sistema ¿de dónde es? pues del pulmón entonces también eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta porque recuerden que el paciente con neumotoras cuando se coloca la zona interpelural no se pone succión a diferencia de los emotoras o derrames grandes acá no se va a poner succión porque si se pone succión el riesgo de reexpansión va a ser importante y va puede condicionar un edema un edema pulmonar entonces por eso no se prefiere succionar a estos pacientes se coloca y se reexpande claro si no se reexpande en las próximas horas entonces si le puedes poner succión esto luego les va a pasar en pacientes con algo de patrón restrictivo pacientes con contusiones pulmonares pacientes con síndrome de estrés respiratorio pacientes con neumonías eso sí batallan para para reexpandirse ¿vale? y lo que pues se recomienda para la succión pues es este menos 10 a menos 20 centímetros de agua lo que marcan las 10 esa va a ser nuestra próxima una de nuestras próximas infografías que es lo que es todo en relación a una sonda interpelar y un sello pleural porque ya tenemos también otra otra infografía de 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 entonces dudas que puedan teniendo pónganlos en el chat muchas gracias por estar aquí con nosotros esta fue la 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 infografía cuéntales Carlita cómo cómo hacen las infografías pues bueno el proceso creativo pues sí está algo largo ahí lo lo vemos ya plasmado pero sí pues empieza con una idea siempre Eder y yo ahí estamos mensajeándonos me habló Eder hace como unas dos semanas me dice oye deberíamos aventarnos una de neomotores y le digo va jalo sin miedo al éxito me manda Eder todavía aquí tengo anecdótico esa infografía que ustedes ven así fue como comenzó vean una hoja aquí medio rota yo no la rompí así me la dio Eder por lado y lado entonces lo que hacemos es va vamos a ver hacemos un boceto que vamos a agregar puntos importantes que no se nos vaya a pasar esto buscamos evidencia lo más nuevo las guías más actuales buscamos de varios lados si se fijan ahí hicimos una recopilación de lo que nos dice la sociedad británica la americana y pues también agregamos datos de la TLS luego pues el proceso creativo que ese ya me corresponde más a mí estar poniendo los cuadritos esto resumiendo los colores mandamos así como la ven me da mucha risa porque la ven ustedes rosa azul moradito esa infografía empezó siendo verde nada que ver pero pues ese es básicamente el proceso tardó como unas dos semanitas en estar esa infografía y ahorita les andamos manejando las infografías con video en movimiento si vieron que las infografías acá no pudimos ampliarlo mucho pero estas ustedes las pueden descargar aquí en el código QR en el código QR de nuestra infografía y ahorita no se vayan a despegar todavía porque les tenemos una sorpresita no se vayan a despegar aquí en este código QR ustedes lo descargan y van a tener el video para ver principalmente los videitos de los ultrasonidos que eso les va a servir bastante entonces está muy padre esa situación y si efectivamente de hecho estábamos en el update y agarre la hoja y la comenzamos a cuadrar y se la di ven y la abre y dice y así empezó esa y cada infografía tiene su historia vean ustedes les voy a enseñar aquí tengo aquí estamos así es efectivamente esta es la página donde puede esta es la sorpresita ustedes se van a intensivecare.com intensivecare.com como está acá y en el área de infografías vean ustedes en el área de infografías van a tener todas descargables en pdf hay un buen miren por ejemplo esta de paciente neurocrítico ustedes le dan click ahí y pueden obtener su infografía descargable en pdf ahí vean ustedes ahí la pueden descargar y ya la pueden tener en pdf así que está muy padre esa dinámica les recomiendo que vayan a descargar sus infografías la pueden usar en sus clases hay de todo hay de todo hay bastantes infografías que les van a ser de mucha de mucha utilidad espero que les guste eso de acuerdo este proyectito empezó desde hace como un año y medio aproximadamente fue ahí idea de y ayudamos a aterrizar nosotros se fijan tenemos bastantes ya año y medio que estamos trabajando y pues la finalidad pues es que sean útiles no nada más que tengan información por tenerla sino que así en cualquier pase de visita en la consulta lo que sea que nos sirva aquí en corto checamos la infografía que sean datos útiles hay dos hay dos preguntas muy buenas preguntas muy buenas la primera es cuando es neumotórax no se coloca succión eso ya lo sabemos no dice pero si el médico indica succión la justificación es que puede haber complicación sí la reexpansión brusca puede causar un edema pulmonar y complicar a su paciente otra pregunta muy buena que hace Dom Ocampo la previa la hizo Joaquín dice doctores cuánto tiempo aproximado tarda en cerrar un neumotórax ahí les va vamos a suponer que es un neumotórax espontáneo un espontáneo primario o secundario un paciente a lo mejor con una bula con un EPOC y se truena y hace un neumotórax y requiere una sonda le ponen la sonda ustedes van a hacer control de imagen por ejemplo a las 8 horas a las 12 horas pueden hacer una radiografía de control si ya está expandida esa ese ese neumotórax así está descrito pinzan la sonda y se esperan unas otras horas a veces 4 a veces 8 horas si el paciente no vuelve a hacer neumotórax con la sonda ya pinzada ¿sale? y sin presión positiva si está intubado el paciente no le van a quitar la sonda o sea si está con presión positiva no le van a quitar pero en este caso le pinzan entonces tal vez si ya está expandido y no se vuelva a colapsar entonces ya se la quita ¿sale? a veces en 24 horas le pueden quitar una sonda interpolar no se están dando como luego lo hacen algunos otros especialistas es rápido claro ojo marcan como la adelante marcan como la la tasa de reexpansión y ahorita lo cheque para no mentirle este nos marca de 1.2 a 1.8 este por ciento de cuánto se va a ir expandiendo por día de 50 70 mililitros de cómo se va a ir ese neumotórax y regularmente cuando son neumotórax este así por ejemplo primarios secundarios dentro de lo espontáneo se absorben en pocas horas en pocas horas ya se están expandiendo ahora bien nada más otra cosa importante cuando el paciente se encuentre todavía asisto control por volumen o por presión no retiren zona no retiren zona hasta que a lo mejor se mantenga en SIPAP presión soporte ahí ya podrían considerar retirarla ¿sale? o cuando estuve en su paciente ya es más seguro retirar la sonda es importante que también lo tengan en cuenta porque ya me ha tocado el paciente si se re-expandió el neumotórax bien padre pero está con ventilación mecánica todavía con presión positiva le quitan la sonda dos tres horas tarda más y se vuelve a formar el neumotórax entonces tengan cuidado nada más con esa situación dice si es un neumotórax posterior a una intubación orotraquial ¿se coloca tubo de tórax de entrada o se prefiere algún otro tubo sonda intoploral sonda intoploral claro hay unos neumokits un poco más o menos invasivos también se puede llegar a poner pero aquí uno si ya detectaste un neumotórax no lo intubes hasta que le pongas una sonda intoploral eso es importante que lo tengan en cuenta ya si no o no lo viste o se te hizo después de de intubarlo porque a veces los intuban y son SDRA y le dan el ambu completo que a veces es de un litro imagínense pues les causa neumotórax entonces en cuanto lo detecten va sonda intoploral para adentro va a haber una infografía especial de sonda intoploral pero acuérdense que va hacia adelante y hacia arriba porque ahí es donde van a drenar el el neumotórax ¿vale? entonces ahí quedó respondida a Ricardo Alejandro que está en el chat en vivo en estos momentos si tienen alguna pregunta pueden hacerla de una vez y si no pues algo más Carlita que quieras agregar muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado y pues a ti también por invitarme a este espacio y ahí vamos por la plaquita de nuevo para enseñarla ya les va entonces muchas gracias a todos ustedes nuevamente aquí tienen su premio que es un reconocimiento que esta plaquita es de todo de todo el equipo de Avento pues no quiero dejar de mencionar a nadie pero a todos Orlando también que ya saben que es mi compa y que siempre está al pendiente aquí con los videos y aquí tienen ponlo oxo no si pues es mi compa ok entrenamiento en áreas críticas aquí tienen pues producto de pues de más de cien mil suscriptores así que muchas gracias por ahí luego les voy a enseñar el video del unboxing para que pues ahí nos sigan apoyando recomendándonos con sus amigos un abrazo a todos nos vemos en la siguiente guardia nocturna va a ser ya de un tema en específico y posiblemente vayamos a tener esta sección de infografías díganle pongan en los comentarios si les gustaría que esta sección siga o que ya no regrese que ya no regrese vamos por el millón claro que sí bueno con que lleguemos con que lleguemos a unos doscientos mil nos damos por bien servidos nuestro nicho es un poquito más pequeño pero pues ahí vamos no nos achicamos le vamos a dar para adelante le vamos a dar con todo y pues bueno recuerden suscribirse al canal de youtube entrenamiento en áreas críticas seguirnos en la página de intensivecare.com no se lo pierdan toda la información también hay una hemeroteca con artículos que hemos publicado también les va a gustar bastante gracias a eduardo gracias a vae gracias a juanquí paulino gracias a chío por siempre seguirnos y pues nos vemos ahora sí en la siguiente ah recuerden que mañana a las ocho de la noche se estrena un video de diferencias de ventilación mecánica adulto versus pediátricos con el maestro David Pascual así que no se lo vayan a perder mañana es el estreno y ahí estaremos obviamente cuando es el estreno es que estamos ahí al pendiente conviviendo con ustedes así que no se lo vayan a perder saludos a toda la banda bye gracias Carlita igualmente gracias a ti vámonos a cenar a cenar vámonos gracias gracias unas flautitas las flautas porque las flautas dice dice Leticia que siga que siga sí sí claro vamos a hacer la sección que qué que se acabó la fiesta que qué página para infografía va llegando intensivecare.com ya lo repetimos aquí está